Es que se ve, nosotros no sabemos quién somos, quién eres tú, ya, es que dicen, dicen, en estos tiempos todos se creen que son perfectos, si no eres pego mostraré a ellos un defecto y aún tú menos sabes si creen cambiar el mundo en un tema y ni siquiera pueden cambiar sus problemas, tú quién eres la, el canto lo que me critica nunca por tanto, no saben lo que el hip hop significa, desde bambata el rap fue hecho para hacer pasa hasta que la West Coast no toque el balambreo, vende más, tú quién eres dime, tu silencio me hace pensar que eres de los que canta el rap pa' que alguien no pueda notar, en vez de apoyar y callar, en otros tiempos te hubiesen colgado y quemado, además dime, si eres acaso que escucho a Cancel Verón si solo rimos sobrenome y ya te me critica peor, yo creo que tú eres de los que veo en un extranjero, me chupa el cuero en vez de apoyar a los que sudaron primero, quién eres te pregunté y no me respondiste, olvidaste que yo mejoré ya lo que hoy tú descubriste, la antigüedad es nada, sin nada tú hiciste, a mí ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste, gip hop, put all my brothers around, the real people know that I got the sound, swing from downtown, Tengo libis que debería donar a ustedes A veces si representan como se deben Tengo libis que debería donar a ustedes Dime si eres el que nada sabe escribir Pero sin improvisar como si eso nos puede hacer surgir Dime si eres el que aún no puede admitir Que te hacen falta más oyentes Que no quiere ser justicia ¿Y tú quién eres? El que sabe del movimiento se enmera en un elemento Pero no tiene talento ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha por salir en los medios Busca fama y nunca tendrá respeto en los que son serios A tu criterio dime si eres ese insecto que más que fluye se hace Quiere cambiarse el acento y no contento Maldiza esta patria que le dio casa Y no tiene las bolas pa' decir lo que en su tierra pasa Basta de farsas que cansan Vamos sin pausa a cantar canciones no manzas Pa' un pueblo en alza que avanza Basta de farsas que cansan Vamos sin pausa a cantar canciones no manzas Pa' un pueblo en alza que avanza Hip-Hop es como brothers around Real people no se ragan ya sound Slip from downtown Tengo lyrics que debería donar a ustedes A ver si así representan como serán ¿Y tú quién eres Sam? El que vive de un espejismo Con maquetas y letras sin ritmo más de lo mismo Dime quién eres No te has hecho esa pregunta Puedes que la mierda pegue pero que la respuesta es nunca Dime si eres quien busca ritmo de velocidad para amortabilidad Pero en realidad no tienen credibilidad No captan que no es suficiente Yo, solta una ráfaga, rima, sube disparate, se quiero una bala coherente Mienten, uno y otro por la tangente ¿Tú quién eres de esos dos? Respóndeme sinceramente Skip now from my brothers around The real people know that I got the sound Slip from downtown Tengo lyrics que debería donar a ustedes A ver si así representan como serán Slip now from my brothers around The real people know that I got the sound Slip from downtown Tengo lyrics que debería donar a ustedes Slip now from my brothers around Tengo Olivia Juventus Espí seis videos a los dos sieteis A ver si así representan como serán Lleguen im Finlandin En todas las veces que me voy a dar una pena Si tú no sabías quién eres no dudes que Dios soy yo